En Ecuador desde 2017, todas las instituciones educativas han sido llamadas a fortalecer la educación ambiental. ALICE ha entregado un espacio de tierras a los estudiantes para que crezca la vida. En el proceso desarrollan conocimientos, habilidades y valores que les permiten generar bienestar para ellos mismos, las demás personas y la naturaleza. La meta es formar agentes de cambio, empático y emprendedores para un país pacífico y sostenible. Soy Manar Ushiba, educa con ti.